Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de Street Fighter 4 Como veis estoy jugando online, bueno en arcade, pero me entran los pavos de repente O la partida en online Y vamos a intentar ganar a este tío que no hay conexión, estaba en rojo, como os habéis fijado al principio Y es Ken contra Ryu, yo con Ken, por supuesto A ver si podemos ganar mi primera partida online Soy un maíz de la hostia Ya veréis, eh, con lag es imposible hacer los golpes No puta idea Nada, no me sale A ver Buf, hay un lagazo No sé si lo come A ver, ¿ves? La patada en aérea no me la hace Oh puta A ver, comete este Esos te lo comen todos, eh Vale A duke, a duke Venga Toma, cerdo Toma Toma Como tragas, eh Bien, me mata Nada, nada Estoy jodí Uy Tengo otro más Toma si le gano Primero Me mata Tío Toma, hostia, nada más Me mata, tío Me mata Uy, que utilidad tengo a este jueguecito Bueno, y a casi todos Pero este es muy especial A ver Tengo que volver a cogerle el hilo A ver si consigo hacer una buena partida A ver si te gano Toma ¿Cómo se hacían los supers? Esos te marcan ahí Toma No me deja pegarle la patada aérea por el lag A ver, ¿cómo se hacía? No lo voy Media luna, media luna Y Me pasa que te va a derrotar Vale Vale Toma, toma Empate Uy, chavales Esto está emocionante, eh Vamos a ver Vamos a ver Final round Venga Tracamos ahora, eh Ahora Vale Por lo que se va como el culo, eh Pero bueno, gana Importante Vale Toma Vamos a hacer el especial Uy Uy El super, ese Ay ¿Me voy a ganar? ¿Me voy a ganar? Toma Ahí va Eso me voy a hacer yo Mira Hostia Victoria Bueno, chavales Un gameplay así cortito Tres minutitos, más o menos Espero que os haya gustado Si queréis más Street Fighter Ya sabéis Like, favoritos Y suscribíos si no estáis Venga Me encantan las victorias fáciles Y de chiripa también Chao Saludos